Uno de los sueños del ser humano ha sido poder viajar a la luna, algo que hasta el momento solo algunos cuantos han conseguido. Si, me refiero a los astronautas que son personas sometidas a múltiples pruebas de resistencia y valor, pues bien en un futuro no muy lejano estos viajes serán posibles para cualquier persona que pueda, claro, pagar unas vacaciones en la luna, incluso vivir en ella. Esto será una realidad en unos cuantos años, más pues tras minuciosos estudios ha sido comprobado que la luna es un lugar que puede ser habitable por el ser humano, sin ningún riesgo. Investigadores de la NASA descubrieron algo extraordinario y no es precisamente la existencia de extraterrestres, sino la evidencia de que nuestro satélite ya había sido habitado en un pasado por civilizaciones como los selenitas, por poner un ejemplo y hay pruebas de ello. Existe un video real y verídico donde astronautas del Apolo 11 caminan por esta ciudad situada en la luna, evidencia que obviamente se ha tratado de ocultar. Se dice que estas calles o construcciones fueron destruidas para que no quedaran rastros de que hubo habitantes en la luna. Las grandes potencias ya trabajan a marchas forzadas para instalar un ambiente natural como la creación de lagos y bosques será un lugar mágico y paradisíaco. También la planeación de una ruta de transporte entre la tierra y la luna para que se pueda activar el comercio de pedazos de roca lunar. Ya están siendo enviadas naves con grandes cargas de mentos de materiales armables prefabricados para construcción de hoteles y viviendas. De esta manera la luna será una poción maravillosa para quienes puedan y quieran habitar en ella. Esto serviría también como un desahogo importante de la población para la tierra, traería múltiples beneficios pues en la luna cabría una cuarta parte de la población de todo el mundo.